Y otra sorpresa de la noche aquí en Iolanch, Nuria Bermúdez que nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches. Tú, 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 Nuria Bermúdez, la super Nuria Bermúdez. Bueno, tanto como super a veces, a veces me despliego un poco, pero otras veces normalita. Nuria, Mallorca es como tu casa, a ti te encanta Mallorca. Me vuelve loca y aterrizar en la isla y volver a casa, siempre lo digo. ¿Qué te trae hoy de nuevo por aquí? Pues me trae a visitar a los amigos de temporada alta, me trae a visitar amigos de aquí de la isla y me trae algo que no es tan agradable para mí, que es decidir sobre el tema de alimentos de mi hijo en un juzgado. Bueno, nosotros sabemos que dentro de poquitas horas te verás cara a cara, otra vez con tu ex marido, con Dani Huiza. ¿Cómo lo llevas? Pues yo pensaba que lo llevaba mejor, pero supongo que va a ser un día duro, prefiero no pensarlo. Intentaré llevar algún calmante o algo, porque para mí es duro, para él supongo que será un caminito de rosas, viene dado de la mano con su nueva novia, igual que yo asistía a su primer juicio de separación. Y bueno, no sé. ¿Cuánto tiempo hace que no veías a Dani? Ocho meses. Y bueno, pasado mañana, que es cuando es el juicio, ¿por qué es por lo que tú luchas? Por la pensión de alimentos de mi hijo, que al padre no le pasa desde el día 3 de noviembre. Bueno, la verdad es que son temas serios, que bueno, que esperemos que te den la razón, ¿no? Porque estamos hablando de un hijo que tenéis en común y que se lo merece, que va a ser para tu hijo. Y bueno, a mí me gustaría cambiar un poquito de tema, ¿no? Porque ahora estamos viviendo un poco la noche, la noche mallorquina en Iolanch. ¿Habías estado alguna vez aquí? Nunca, pero me ha gustado mucho, así que yo recomiendo a la gente que venga. Hoy es miércoles, hay poquita gente, pero el fin de semana estoy seguro que está así. Nuria, pues nos alegramos mucho de que nos hayas hecho otra visita, que hayas conocido Iolanch y que te deseamos lo mejor. Pues muy bien, muchísimas gracias y aquí volveremos a ver si otro día con mejores noticias. Muchas gracias. Y mándanos un saludo a Nid de Bausha. Vamos, a ver si voy a decir yo ahora lo del Nid de Bausha, pues mira, ya lo he dicho. Un saludito para todos. ¡Hala! Un besito. Muchas gracias. Bueno, bueno.